Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos nuevamente aquí en este segmento sobre Derecho Laboral. Nada, a lo largo de esta pandemia ustedes se han mantenido muy inquietos preguntando con relación a muchísimos temas que tienen que ver con el Derecho Laboral. Resulta que esta pandemia vino a traer una serie de situaciones nunca antes vistas. Una de ellas es el tema de las vacaciones que muchos se preguntan que si el hecho de haber estado suspendidos esto no le reduce o no le elimina las vacaciones. Otros se han preguntado si su empleador puede suprimir dichas vacaciones o sustituir dichas vacaciones con el tiempo que ha estado suspendido. Con relación a este tema hay varios factores que salen a relucir ahora que tienen que ver precisamente con las vacaciones. Vamos a dividirlo por grupos. Primero están aquellos trabajadores que al principio de la pandemia su empleador se acogió a esta resolución que dejamos por aquí la cual instaba a los empleadores instaba a los empleadores a otorgar las vacaciones de los trabajadores cuyas vacaciones estuvieran vencidas y aquellos que no se le habían vencido todavía que se le otorgara una semana de vacaciones por adelantado y una semana de salario que iba a correr por parte de su empleador. Nosotros hicimos un video sobre eso pero tuvimos que borrarlo porque la calidad del audio estaba bastante mala. Pero vamos a hablar ahora sobre ello. Lo primero es que aquellos trabajadores o aquellas empresas que se acogieron a esa resolución debió comunicárselo a sus trabajadores ¿Cómo así? Usted se preguntará ¿Cómo así? Bueno, si la empresa decidió optar por esa resolución debió comunicárselo a usted y en principio usted debió estar de acuerdo. Eso no quiere decir que usted tenía que firmar nada ni nada de eso. Si usted al momento de que su empleador le comunicó eso no presentó objeción y cobró el dinero y cobró el dinero se supone que ya usted le está aceptando. Dicho pago debemos decir que debió formularse de la siguiente forma. Se le debió pagar una semana por adelantado porque eso es lo que manda el artículo sobre las vacaciones a que las vacaciones se paguen el día antes de usted salir de vacaciones. pero no vamos a hablar de eso ahora si usted quiere saber sobre cómo se pagan las vacaciones y en qué momento se pagan usted va a tener que ir a ver este video pero no antes de terminar este video que estamos realizando ahora. entonces debieron pagarle una semana y luego la siguiente semana debían pagarle un salario que iba a correr por cuenta del empleador. Eso era si usted no tenía las vacaciones vencidas porque si usted tenía las vacaciones vencidas la empresa tenía que pagársela normal. Eso era ustedes recuerden que la suspensión de las empresas empezó el 19 de marzo el presidente Medina yo recuerdo como ahora que habló y anunció a la nación sobre dicha suspensión de actividades comerciales en fecha 17 de marzo y dicha suspensión inició el 9 de marzo entonces el ministerio de trabajo lo que hizo fue que habló con parte del sector trabajador y parte del sector empleador para llegar a un acuerdo favorable para que entonces las suspensiones iniciaran el día primero de abril o sea que esas dos semanas que faltaban de marzo casi dos semanas fuera cubierta por esta por esta resolución ya lo sabemos yo sé que es un tollo yo mismo no estuve de acuerdo con esa decisión del ministerio de trabajo aunque en parte fuera favorable para los trabajadores antes de seguir con el tema dale me gusta al video y no olvides compartir comenta si es posible déjame un comentario explicándonos si tu emplea como tu empleador lo hizo y si tu empleador se acogió o no a dicha resolución entonces seguimos miren ya dijimos que para que la empresa pudiera acogerse a esa resolución debió comunicárselo a los trabajadores y si era posible los trabajadores tenían que firmar esto porque eso es lo que dice el código que hay que hacer con las vacaciones pero suponiendo que su empleador no le puso a conocimiento eso y no le pagó de esa manera quiere decir quiere decir y es la pregunta que más no hacen sobre si le corresponde o no la vacaciones o si la empresa podía o puede tomar ese tiempo quiere decir que usted no ha tomado vacaciones lamentablemente para esas empresas usted no ha tomado vacaciones yo he visto personas que me han escrito y me han dicho mira la empresa me está diciendo que ya nos otorgó las vacaciones pero no nos pagó no nos comunicó nada si la empresa no hizo este procedimiento lamentablemente usted no ha tomado vacaciones lamentablemente para la empresa porque usted debe estar gozando ahora usted que está escuchando esto ahora debe estar gozando con eso las empresas también también en virtud de 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 la situación podían otorgar vacaciones colectivas a todos sus trabajadores podían hacerlo pero para eso también tenía que comunicárselo de esa manera ustedes no tenían que firmar pero si la empresa tenía que comunicarle a ustedes que iban a tomar las vacaciones colectivas pero eso es antes de que eso pasara eso era antes del 19 de marzo si fue que usted que fue la fecha que usted dejó de trabajar por la suspensión en en conclusión las vacaciones el periodo de vacaciones se le debe informar a usted con anterioridad eso es lo que lo que yo le quiero decir a ustedes la el último factor serían las empresas que llegan a un acuerdo con sus trabajadores por ejemplo que ya ha pasado todo este tiempo estuvieron suspendidos pero deciden ahora deciden llegar a un acuerdo con usted para acogerse a ese tiempo si usted lo firma eso es válido ahora si usted no lo firma no lo es ahora bien sobre la pregunta principal que es lo que usted quiere saber las vacaciones las personas que estuvieron suspendidos les toca las vacaciones de este año si o no si le corresponde si no las ha tomado o si no fueron acogidos a la resolución que ya les he explicado o si no o si la empresa no se acogió a vacaciones colectivas si le corresponde así que muchas empresas están erradas con esto y no fue como yo dije en un video anterior que por eso lo quité muchas personas me malinterpretaron quizá yo no no me di a entender con dicho video que yo explicaba que se podía haber reducido lo que yo quería establecer en ese video era que todavía no estaba bastante claro el tema entre el salario de navidad el salario promedio mensual pero luego el ministerio de trabajo se pronunció acogiéndose en base al reglamento de aplicación del código de trabajo que indica que el salario promedio mensual solamente se le aplica al salario de navidad y por lo tanto al trabajador las vacaciones se le deben otorgar en base a su salario ordinario no es en base a un promedio para con relación a las vacaciones no es en base al promedio salarial sino en base a su salario ordinario obviamente esto no aplica para las personas que ganan por comisión en ese caso si se toma en cuenta el salario promedio mensual pero las personas que estuvieron reducidas no verán reducido su promedio salarial la que estuvieron suspendidas y nada que se nos queda señores si se nos queda algo sobre las vacaciones recuerden ir a ver el video que ya les señalamos ha sido todo por hoy se me cuida mucho ya saben compartan denle me gusta suscríbase y comenten nos vemos adiós